Dios les bendiga mucho, buenos días ¿Cómo están? Qué gusto Vamos a orar hermanos Dios es muy bueno y en esta semana estoy seguro que Has visto la mano de Dios de una o de otra manera Entonces hoy vamos a estudiar la palabra con su guianza, con su favor Vamos a orar Padre Celestial en esta mañana Te queremos dar las gracias porque tú eres tan bueno con nosotros Gracias porque a pesar de nuestros defectos Señor De nuestras debilidades, de nuestras fallas Señor Tú permaneces fiel Gracias Señor porque es probable que en la semana Hayamos vivido diferentes circunstancias Pero a pesar de todo Señor Hoy estamos aquí reconociendo que eres digno de toda adoración Señor Hacemos a un lado nuestras necesidades Señor Hacemos a un lado nuestros procesos Hacemos a un lado cualquier cosa Señor Cualquier circunstancia que quiera distraernos De tu palabra Señor Recibe toda la gloria Toda la honra Señor Solo es para ti En el nombre precioso de Jesús Amén Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios Dios es muy muy fiel hermanos Vamos a estar estudiando un pasaje muy muy hermoso de la Biblia Y a la vez vamos a estar viendo también las pantallas Porque hay unas diapositivas Pero también hay unos videos que necesitamos ver Para poder profundizar en la enseñanza del día de hoy hermanos ¿Sale? El día de hoy la predicación tiene por título Betesda Betesda Es un lugar bíblico muy famoso Estoy seguro que todos ustedes lo han escuchado en alguna ocasión Lo han leído Estoy seguro que en algún momento hasta han escuchado alguna predicación Hablando sobre ese tema Vamos a estudiarlo desde la perspectiva histórica y teológica Con la ayuda de Dios vamos a ir estudiando ¿Sale? Ayúdame por favor Vamos a leer Juan 5 del 1 al 9 Aquí hay una versión en las pantallas Es la de las Américas Pero si gustas vi que están leyendo NTB Es una excelente traducción también ¿Sale? Es más contemporánea Entonces la pueden leer en la que gusten ¿Sale? Ok, hacemos lectura Dice Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Dice Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas Un estanque que en hebreo se llama Betesda Que tiene cinco pórticos En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos Ciegos Ciegos, cojos, paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel del Señor descendía una vez en cuando al estanque Y agitaba el agua Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua Quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera Dice en el versículo número 5 Allí Un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado allí Y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición Le dijo ¿Quieres ser sano? El enfermo respondió ¿Qué dijo hermanos? Señor Señor No tengo Dilo conmigo Señor No tengo a nadie Que me meta ¿En dónde? Exacto No hay nadie que me meta en el estanque Cuando el agua es agitada Mientras yo llego ¿Qué dice? En pocas palabras Le comen el mandado ¿Sí? Él está ahí Habitando en ese lugar Esperando el movimiento de las aguas Y en cuanto empieza a moverse las aguas Llega otro enfermo Y vemos que le gana Y se puede decir que le gana ese milagro Por así decirlo ¿No? Entonces Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla Y anda Al instante El hombre quedó sano Y tomó su camilla Y comenzó a andar Hermanos Este pasaje es muy importante Y es muy ilustrativo En lo que van Mis hermanos Ayudándome a preparar el video Es el que es más cortito Por favor Ustedes me indican Este lugar Es un lugar estratégico Hermanos Ahorita vamos a estudiar Gracias ¿De dónde? ¿Por qué las puertas? ¿Los pórticos? ¿Las entradas? ¿Qué estaba pasando En aquel lugar? ¿Cómo estaba la geografía del lugar? Es muy importante saber eso Para entender Que ahí hay un cumplimiento Perfecto de la escritura En el área de la teología Hay una disciplina Que se llama Cristología Que se enfoca En estudiar a Jesús En las escrituras Por ejemplo ¿Qué pasó en el éxodo? Dios libertó al pueblo De la esclavitud ¿Verdad? Hubo un momento En el que Dios Dio una indicación Que tomaran la sangre Del cordero Y que qué? La pusieran sobre El dintel de la puerta ¿No? Moisés No tenía la menor idea De que eso hablaba De Jesús Estamos de acuerdo Pero nosotros Cuando vemos A Jesús En el nuevo pacto Entendemos Que eso fue anunciado En ese momento La cristología Tiene que ver Con estudiar La manifestación Del Hijo En toda la escritura También Esto que está pasando Es una profecía Cumplida Y la vamos a estudiar A detenimiento ¿Sale? Pero vamos a ver un video Entonces pon muchísima atención No sé si ya está listo El primer videito Ah, ¿no está? Ok, ¿ninguno de los dos Se va a poder? Ok Bueno, se los dejamos O no sé Lo que podríamos hacer Los están Se los pasamos Al pastor Ya los tiene el pastor Y los podrían incluso Subir a la página De la iglesia Ustedes lo pueden ver Es una escena Preciosa Es una serie Que les recomiendo Que vean Es gratuita Hay una plataforma Que se llama The Chosen Y son Los evangelios Pero lo hicieron Entre teólogos Arqueólogos Historiadores Y actores Entonces Una Una chulada No como lo que veíamos En Semana Santa De En el Canal 9 Pasaban las películas De un Jesús bien extraño Uno que hablaba así ¿Te acuerdas? Que hasta se ve así ¿No? Y hacía milagros Y hacía un buen de cosas Entonces En ese momento Cuando vimos esta serie Es muy importante Tiene muchos recursos históricos Que vale la pena destacar Por la naturaleza histórica ¿Sale? Entonces Tal vez el día de hoy No podamos ver esos videos Pero Lo que vamos a ver Es que Ese lugar Es un lugar Muy importante Ok Acompáñenme por favor A la siguiente diapositiva Por favor En lo que vemos Si se soluciona o no La siguiente diapositiva Por favor Dice Vamos a estudiar el contexto De ese lugar Nosotros no podemos entender Lo que está pasando Si no sabemos Qué onda con las puertas Necesitamos forzosamente Entender eso Dicen Juan Que eso sucedió En la puerta ¿De qué? De las ovejas Pero vamos a entender El contexto Miren Dice la escritura Si nosotros leemos Nos regresamos Por ejemplo Al libro de Daniel Nos vamos a Neemías Vamos a encontrar Que Nabucodonosor Destruyó Jerusalén ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó algunos Jóvenes Y se los llevó Lo que él consideró Que era Mucho mejor Los instruyó Ellos pasaron 70 años Hermanos Como esclavos En ese momento Hubo otra etapa También de esclavitud Pero pasaron 70 años Y Dios Levanta un hombre Que se llama Neemías Que era un hombre Que era copero ¿Sale? Él servía al rey ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le dio la indicación De que él tenía que restaurar Las murallas Y las puertas Si tú puedes Darte cuenta Ahí en la imagen Se ven las murallas Y se ven accesos Esas son las 12 puertas ¿Vamos bien? Entonces son las murallas Que protegen Jerusalén Pero hay 12 accesos ¿Vale? Ahora También Dios Le dio la indicación De restaurar El templo Que había sido destruido Y de reconstruir Las casas De los israelitas ¿Sale? Muy bien ¿Podemos pasar A la siguiente diapositiva? ¿Qué dice Neemías? Miren Si nosotros Queremos estudiar Esto a profundidad En casita Sería del capítulo 1, 2 y 3 De Neemías Ahí vas a entender Todo el contexto Voy a A citar algunas cosas Miren La primer puerta Que restauraron Eso está en Neemías Neemías 3 Versículo 1 Dice que restauraron La puerta de las ovejas Esta humilde puerta Dice No es la puerta principal Fue construida Por los sacerdotes ¿Sale? Es como Cuando tú llegas De la México Pachuca Dice Bienvenidos a Oh Ecatepong Ahí dice ¿No? Pero hay otras puertas Más chiquitas Para llegar Es algo así Esta puerta No era como La principal Era una puerta Que no era tan apreciada Porque había muchos animales En esa zona Porque era el acceso Para llevar animales Para sacrificio Entonces No es una puerta Que sea ostentosa Porque va a haber Popó de animales Porque va a haber Carretas Va a haber Muchas cosas Y debido A que Se practicaba Litúrgicamente La adoración a Dios Y además El sistema De sacrificios Estaba implementado Lo que sucedía Es que constantemente Había animalitos Y las puertas Siempre estaban abiertas Hermanos Eso es importante Saberlo ¿Sale? Para muchos historiadores Era la puerta Menos protegida ¿Quién quiere pasar Entre popó? ¿Quién quiere pasar Oliendo en un lugar Donde huele a un arrastro? ¿No? Entonces Vemos que ese lugar No era tan Tan protegido Y dice A toda hora Cualquiera Podía entrar A Jerusalén Por esa puerta Quien sea ¿Por qué crees Que ahí estaba Repleto de enfermos Y de gente Despreciada En aquella época? Porque en ese lugar No había guardias En esa puerta Y ahí podían Permanecer La gente enferma Ahí podía Permanecer La gente Coja Ciega Ahí podían estar Podían estar Mendigando ahí Entonces Entonces vemos Que es importante Saber Que es una puerta Que fue restaurada Por un sacerdote Que estaba abierta A todo público Y que tenía acceso A todas las personas Eso es muy importante Vamos a pasar A la siguiente ¿Qué significa Betesda? En hebreo La palabra Betesda O Betzedah Es casa De misericordia Eso significa Casa de misericordia Y eso que estoy diciendo No es lo único Histórico Que hay que entender Para ver Toda esa profecía Tan preciosa Que está escrita En la siguiente Diapositiva Vamos a darnos cuenta Que estaba pasando Algo muy fuerte En los tiempos de Jesús Como sabemos El imperio romano Ya había Llegado A Jerusalén Y estaba haciendo Construcciones Y el imperio romano Estaba comenzando Su proceso de invasión En ese lugar Entonces ¿Qué crees? Dice Junto a él O sea Junto al estanque De Betesda Se hallaron restos De un antiguo Santuario pagano Originalmente Dedicado al dios Semítico Y más tarde Esculapio O Asclepio Quien frecuentemente Era adorado Por la creencia De las aguas curativas Como Tiberiades O Gádara Entonces ¿Qué es lo que nos está diciendo? En la época de Jesús En ese lugar En la puerta De las ovejas Se practicaba El paganismo Y ellos Adoraban A un dios falso Que sanaba A las personas A través del agua Entonces Esto es bien importante Hermanos Fíjense bien Así nos encontramos Que en los tiempos De Jesús ¿Qué dice? Se seguían Practicando Ritos Paganos Aunque fuera De las murallas De Jerusalén Pero es el acceso Entonces Era un lugar Donde se había escuchado Que Dios enviaba Un ángel Pero también había Un lugar Donde había un ídolo Que sanaba Supuestamente A la gente Entonces Los enfermos Que estaban ahí No todos eran Hebreos No todos eran Judíos Muchos de ellos Eran paganos Muchos de ellos Estaban ahí No por el Dios De Israel Muchos estaban ahí En idolatría En pecado Y eso es Importantísimo Hermanos Fíjense Siguiente diapositiva El estanque Era probablemente Una parte Lenística De Jerusalén Junto con otros Varios proyectos Como el teatro romano El complejo Deportivo romano El coliseo Los baños romanos La fortaleza Todo esto Muchos historiadores Creen Que fue Roma Cuando invade Y pone Un altar O pone Adoración Similar Imitando Más o menos Como lo que pasó Aquí en México Llegan los españoles Y en la basílica Antes de ser basílica Adoraban A Una divinidad Que era Una Le decían Tonantzin Que era la madre nuestra Y entonces ponen A un ídolo De categoría similar Que hace lo mismo Roma Quiso hacer exactamente Lo mismo En un lugar Donde Dios sanaba Se manifestaba Un ángel Y sanaba Un templo Donde se sanaban Con las aguas Sale Era muy similar Lo que estaba pasando Refiriéndose a esto Hermanos Hay varios escritos Que podemos ver Por ejemplo En Ahum Dice Donde está León sin dientes Y la cueva Sin cachorros La interpretación De esto Se refiere a Jerusalén Que había sido Transformada En un habitáculo De gente malvada Israel Ya no estaba Solamente adorando A Dios Recordemos que ahora El templo de Jerusalén Ya tenía Influencia política De Roma Y ya no solamente Era el templo Como en el tiempo De Salomón Sino ya estaba Roma Metido en el templo Cuando Jesús Tira el dinero De los cambistas Está tirando el dinero De Roma también ¿Sale? Por eso lo quieren matar Normalmente eso pasa Cuando alguien habla En contra de religión Y política Pasa lo mismo Que lo pasó Jesús Jesús se metió Con el dinero Y la política Y saben que pasó Entonces Nos damos cuenta Que Betesda Es un lugar importante Que era un lugar Que tenía fácil acceso Que era el acceso Para meter a los animales Para sacrificio Que era el acceso Para mucha gente Que no tenía hogar Porque no era una puerta Que estuviera protegida Por esa razón Ahí vivían Esas personas enfermas ¿Sale? Muy bien Aquí viene Lo interesante hermanos Acompáñenme por favor A Juan 10 Y vamos a hacer lectura Del 1 al 10 Creo que son dos diapositivas Más adelantito Juan 10 Del 1 al 10 Dice Jesús Escuchen bien Esto es precioso De cierto De cierto os digo Que el que no entra Por la puerta Del redil de las ovejas Sino que sube Por otra parte Ese es ladrón Y salteador Más el que entra Por la puerta El pastor De las ovejas Es A este abre el portero Y las ovejas Oyen su voz Y sus ovejas Llaman por nombre Y las sacan Cuando ha sacado Fuera todas las propias Y va delante de ellas Las ovejas Le siguen Porque conocen su voz Más al extraño No seguirán Sino oirán de él Porque no conocen La voz de extraños Esta alegoría Les dijo Jesús Para Y dice Pero ellos no entendieron Que era lo que les decía Versículo 7 Que dice Volvió pues Jesús A decirles De cierto De cierto Os digo Yo soy Nosotros sabemos Que Jesús dijo Yo soy la puerta Pero aquí está diciendo Que tipo de puerta Es la puerta de que Número uno La puerta de las ovejas Todos los que antes De mi vinieron Ladrones y salteadores Son Ya tienes el contexto También De los idólatras Que adoraban En ese lugar Pero no Los No dicen No lo oyeron las ovejas Nuevamente en el versículo 9 Dice Yo soy la puerta El que por mi entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará pastos El ladrón no viene Sino para hurtar Matar Y destruir Yo he venido Para que tengan Vida Y vida en abundancia Hermanos Esto es Importantísimo Ya estamos Como aterrizando Ahorita Di mucha información El video nos hubiera Ayudado un poquito A aterrizar Un poquito las cosas Si fuéramos Una gelatina Todavía estaría medio Vamos a hacer Que cuaje Sale Nemías Dios lo levantó Para reconstruir Las murallas Y las murallas Tenían 12 puertas La primer puerta Que construyeron Fue la de La de las ovejas Ahí que pasaba Muchos animales Porque por ahí Entraban para Llevarlos al sacrificio Muy bien Era una puerta Protegida O era de libre acceso ¿Quiénes vivían ahí? La gente Los mendigos Los vagabundos La gente Que estaba Con problemas Incluso de adicción Ahí estaban ellos Si la gente Que era menospreciada Ahí estaba La gente La gente Que no era Amada por Las demás personas Repudiadas Ahí estaban ¿Sale? Y entonces Vemos que Jesús Da una declaración Tan fuerte Diciendo Yo soy La puerta De las ovejas Vamos a entender Esto Jesús Ayúdame No sé si Alguna vez Ustedes abrieron Un diccionario Y buscas ¿Qué significa La palabra No sé La palabra Comunicación Buscas comunicación Y dice Cuando alguien Se comunica Esto Parece que muchas veces Jesús hace eso Le preguntamos algo Y como que nos dice Es como No pues gracias Señor Bueno ¿A qué se refiere esto? Quiero explicarles esto Hay algo que se llama Semántica Por ejemplo Semántica tiene que ver Con una categoría Con cosas que están Relacionadas En la Biblia Hay mucha semántica Si lo estudiamos Desde la perspectiva Teológica Por ejemplo Pablo en Efesios Utiliza una semántica Arquitectónica Dice Yo Pablo Perito arquitecto Cristo Piedra angular La iglesia Edificio Se dan cuenta Que está hablando De un vocabulario Y se entiende Que se está hablando De la iglesia Como una construcción Que es cimentada En Cristo Como el sustento Para que se mantenga Y los apóstoles Como aquellos Que están Levantando esa obra Hay otro tipo De semántica Jesús utilizó Una semántica De las bodas Y contó Muchas parábolas Jesús El novio La iglesia La novia El papá Del novio Los gorriones ¿Se acuerdan? En toda boda Hasta en las hebras Hay gorrones Ahí hay de todo Los que invitaron Y que no llegaron Los que no llegaron Bien vestidos No, o sea De todo Pero Hay una enseñanza Muy fuerte ahí Que tenemos que Profundizar Y hermanos Es algo Impresionante Pero así como Hay semántica De lo que estamos Hablando Aquí hay una semántica Muy fuerte Primero está poniendo A Jesús como quien Como puerta Pero Como pastor Y nos está definiendo A nosotros como ovejas Está definiendo A Satanás Como el ladrón De las ovejas Vamos a entender De que se trata Esto hermanos Y con esto Vamos a pasar A la siguiente pregunta Fíjense bien Aquí empiezan Cosas bien interesantes El pastor sabe Lo que la oveja necesita Eso es lo primero Que tenemos que entender Y vamos a Darnos cuenta Que La oveja Tiene virtudes Muy Muy peculiares Por ejemplo Cuando tú le preguntas A un niño ¿Qué animal te gusta? El niño te va a decir Me gusta un león Porque es fuerte O la águila Pero ningún niño En su juicio Te va a decir Ay me gustaría Ser un borrego O sea ningún niño Yo nunca he conocido Un niño que quiera Ser borrego ¿No? Como que van Por los animales Más picudos ¿No? Entonces ¿Sabes qué características Tiene la oveja A nivel botánico Y a nivel Perdón Biológico Discúlpame Biológico Es un animalito Que no puede Tener una visión Tan amplia Es un animalito Le pregunté A una amiga bióloga Y me dijo Que ven Casi casi Hasta cuatro metros Nada más Si pasa Un lobo Cuatro metros Y medio La oveja No ve Absolutamente Nada Acabarla ¿Han visto Las orejitas? ¿Cómo las tienen? Hay diferentes especies Pero hay unas Ovejitas que tienen Las orejas Como taco dorado ¿Lo han visto? Y pues Escuchan así Se dan cuenta Que O sea Imagínate Aquí este lobo No ve nada Y entonces Le hace así La oveja No ve bien Ni tampoco Escucha bien Y el padre Jerry Lo sabía ¿No? La oveja no ve Ni tampoco oye ¿Ha sido tú Alguna carnicería Y ves una figura De Jesús así Como bien rostro Con una oveja Aquí Aquí Y tú la ves Y dices Ah es mi señor Y yo Así me está cargando A mí Te voy a explicar Mira Las ovejas Son muy necias Entonces las ovejas Se escapan No tienen bueno Ni tampoco Se pierden seguido Y entonces El pastor Le mete un Barazo La regresa Al redil La oveja Vuelve a ser De las suyas Otra vez se va Y el pastor Le vuelve a dar otro Si la oveja Persiste en eso El pastor El buen pastor Le rompe la pata Ahora entendemos Por qué la Biblia Habla de la perniquebrada ¿Por qué razón? El buen pastor Le está rompiendo La pata Pero es la pata O que se la coman ¿No? Algunos llegamos Al evangelio Con una pata rota O con cuatro No teníamos cinco Si no las cinco Nos las hubieran roto Pero en verdad hermanos La oveja Es una excelente Forma de representarnos A nosotros Jesús lo dijo No ni el pastor Ni yo Jesús lo dijo Entonces hermanos Vamos a entender Que una oveja No sabe Qué es lo que necesita Su pastor Sí ¿Qué tiene que ver Con el cojo? Quiero que entiendas Este hombre Necesita un milagro Pero necesitas un milagro Muy específico Y ese milagro específico ¿Cuál es? Que alguien me cargue Que alguien me meta al agua Para que yo pueda ser sano Y te quiero decir Que muchas veces Oras por milagros Que nunca vas a recibir En verdad A veces nosotros Oramos por milagros Ignorando que nosotros Somos el milagro de Dios A veces oramos Pidiéndole a Dios Cosas Que ya tenemos La iglesia peca Al aspirar a ser Quien ya es Eso mismo Le pasó a Eva Eva estaba en el huerto Del Edén Y se encuentra Con la serpiente Y la serpiente Le dice Si comes este fruto Serás como Dios Cuando Eva Ya era como Dios Muchas veces Pecamos Intentando ser Quien ya somos La oveja No sabe Que es lo que quiere La oveja No tiene entendimiento Su pastor si Ahora Jesús sanó a este hombre Pero lo sanó Como la oveja esperaba No O Jesús Lo metió al agua Jesús dijo A ver Pablo Digo perdón Pedro ven Ayúdame Eso no pasó No pasó eso Jesús No obró En la vida De ese hombre Como él esperaba ¿Qué crees Que te puede pasar A ti? Que si tú Oras por algo No estoy Esperando Que pasen Cosas malas Ni mucho menos Pero es probable Que como oveja Tú a veces Consideres Que eres más sabio Que el buen pastor Y Dios Lo que va a hacer Te va a decir Sí Ahí a la vuelta Él sabe Que es mejor Él sabe Que es mejor Te lo puedo asegurar La oveja No sabe Que necesita La oveja No sabe Que quiere El buen pastor Si sabe Que necesitamos Nosotros Todo aquello Por lo que tú Has orado Y no has recibido Es aquello Que Dios Ha considerado Que te puede hacer Daño Recibirlo En este momento Te pongo un ejemplo En la Biblia Dice la escritura Que había un hombre Que se llamaba Jacob Era mañosón Jacob Si tú has leído La historia De Jacob Te vas a dar cuenta Que este hombre Lo que hizo Fue Tomar la primogenitura De su hermano ¿Se acuerdan de eso? Pero que creen A Dios No se le olvida Nada Él Miren Hay una palabra Hebrea Que aparece ahí Y que esa palabra Significa de esta misma Forma En el mexicanismo Jacob Se bailó A su hermano Y le quitó La primogenitura Pero que creen Que hizo Dios Que Dios Le cambió A la esposa ¿Se acuerdan? Él trabajó ¿Cuántos años? Primero Trabajó Siete ¿Por quién? Por Raquel ¿Y qué creen Que pasó? Dios dijo Ah, eres el mayor ¿Qué crees? Que la cultura Dice que primero Sale el mayor Y ahí balea Eres el mayor ¿No? Ahí está Dios se le aplicó Sale ¿Pero qué crees Que pasó? Resultó Dice la Biblia Que Raquel Era estéril Y tenía La promesa ¿Quién? Este Jacob De Abraham De ser padre De generaciones Si él No toma Alea No se cumple La promesa Y si vamos Más allá Esta genealogía De ahí viene Jesús Hermanos Dios primero Va a cumplir Sus planes Y propósitos Antes de cumplir Tus deseos Aunque En algún momento Tengas anhelos Muy fuertes A Dios Dios no lo conmueven Los deseos Dios es un Dios De propósitos Y si Él Va a formar En ti Un buen hombre Una buena mujer A través del valle Pues el no tan agradable Pues Dios nos va a meter ahí Hermanos Y yo sé hermano Que tú puedes decir ¿Para qué vine Este cuate Y ya que se vaya A su iglesia Hermanos Lamentablemente Todos nosotros Muchas veces Nos ha pasado Tenemos que tener cuidado Este hombre Casi se le ve El milagro Por querer decirle A Jesús Como debe ser sano A ti se te puede ir El tuyo Si tú no haces Lo que te toca Y le sigues Esperando que Dios Haga las cosas A tu manera Te puede pasar Lo mismo Siguiente Diapositiva Ya hablamos De que la oveja Estaba inamolada Pero una virtud Tiene Que tiene Muy buen olfato Eso sí ¿Qué pasa Cuando el buen pastor Le rompe la pata A la oveja Y la carga aquí La oveja Huele Y reconoce El aroma De su pastor No tiene Buen oído Pero debido A que está Cerca de su pastor Escucha La voz De su pastor Y la reconoce Entonces hermanos Dios nos puede Roperar una patita Cargarnos Pero Eso que hizo Fue para Traer En nuestro corazón La sensibilidad De su voz De su palabra Y conocer Que es lo que le gustaría Al Señor La oveja Tiene Otras virtudes Hablando En cuestión Anatómica Tiene muchas desventajas No es un animal Que sea Depredador Es muy fácil Que otro animal Mata Una oveja Si está lejos De su pastor Entonces Hay que tener Mucho cuidado Nosotros somos Ovejas Y todos nosotros Podemos en algún momento Confiarnos De nuestros sentidos O de nuestra virtud Y ser engañados ¿Sale? Y hay muchos ejemplos Que puedo estar ahí Hablando Por ejemplo No sé Digamos Una jovencita Una jovencita Que tenga una relación Que no Con alguien Que no es cristiano Y puede decir Es que yo lo amo Pero es la oveja Que no ve más allá Si me explico O sea Como quieras Y tú me puedes decir Es que él es más prudente Que muchos cristianos Que yo conozco Bueno Si tú eres hijo de Dios Pregúntate Si vale la pena Tener de su obra Al diablo Nada más Pero bueno Entonces hermanos Vamos a entender Que las ovejas No tenemos El discernimiento Necesitamos estar Apegados al pastor Al buen pastor Para poder ser Dirigidos Y ser entendidos ¿Sale? Siguiente diapositiva ¿Qué dice? Lo que produce ¿Qué? La oveja Puede cegarla ¿Cuántos tienen perritos aquí? ¿Y no les ha pasado Que les sale Una lagañota Pero así? Y entonces tú Cuando lo estás bañando Y andas ahí Lavando al perrito Y quitándole las lagañas Bueno Ahora imagínate Que el perrito En lugar de tener pelo Tenga lana ¿Qué crees que pasa Con una lagaña Tan fuerte? Con lana Se hace Se petrifica Se hace muy dura Si la del perrito Se hace dura Imagínate ahora La de la oveja Pero eso no es todo Si la oveja Tiene lagañas La lana sigue creciendo Y la lana Le puede arrancar un ojo Lo que la oveja produce Es lo que la puede dejar ciega Y tuerta Si tú dices Es que yo tengo Dios me dio La capacidad De ser próspero Que bueno Pero eso que tú produces Te puede dejar tuerto Ten cuidado Tus virtudes Te pueden dejar ciego La oveja Es un animalito Que necesita estar Pegado al pastor Porque el pastor Tiene un morralito Donde tiene aceite Y eso utiliza Para quitarnos Lo que nos pueda hacer daño Para que podamos ver Con mayor claridad Si no estamos viendo Con claridad No estamos pegados Al pastor Y ese es un problema Este hombre Conocía la ley Conocía la tradición Conocía la historia Sabía que pasaba En ese lugar Había escuchado Muchos milagros Había visto Mucha gente ser sana Sabía que Dios Podía sanarlo Pero no conocía A su pastor Y el problema Es que Este hombre Lo cegó su dolor Y te quiero decir algo Hay muchas cosas En lo espiritual Que son exactamente igual A lo natural Por ejemplo ¿Te ha pasado Que estás llorando Pero con todo Lloras así? No Aquí la verdad Es que las mujeres Sobre todo las mamás Tienen como un instinto Del mal muy fuerte Las mamás Porque hace calor Y hace en caldo No sé si les ha tocado eso Hace un calorón Y hacen un caldo Y tú sudando Y O Estás dormidito Y de repente Se ponen así No sé qué espíritu Malévolo Las inspira Para que se pongan A azar chiles ¿No? Y tú Todos tenemos Mamás mexicanas Y sabemos Lo que estoy diciendo No O sea Hay muchas Cosas Pero Lo que quiero decir Es que Los seres humanos Son muy sensibles Y Hermanos Tengan cuidado Porque El llorar mucho Nubla la vista Si tú Lloras demasiado No estoy diciendo Que no te desahogues En Dios Pero Es en lo natural Se refleja en lo espiritual Si tú Estás Llore 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 No vas a tener visión Tampoco Y te aconsejo Si estás triste O pasando algo Que te deprimas Pero como alguien De Dios Enciérrate En tu cuarto Y suelta Todo delante De Dios Ponte de pie Y prepárate A ver la mano De Dios Así nos deprimimos La gente De Dios Dale Pregúntale Elías Pregúntale A quien quieras De la Biblia ¿Vale? Entonces hermanos Hay que tener cuidado Tú puedes producir Tú puedes tener dones Esos dones Te pueden dejar ciego Tú puedes tener Una habilidad Esa habilidad Te puede dejar ciego Tú puedes tener Prosperidad económica Eso te puede dejar ciego Tú puedes ser Una persona Muy emocional Eso te puede dejar ciego Puedes ser una persona Que no sabe Controlar las emociones Eso te puede dejar ciego Lo que la oveja Produce Lo deja ciega Este hombre Que estaba En el estanque De Betesda Estaba ahí Ya Bastantes décadas Sufriendo Y su sufrimiento Lo hizo ciego Tanto es así Que no pudo reconocer Con quien estaba hablando Ahora imagínate Te pongo un ejemplo ¿Qué crees lo que le pasó? Imagínate esto Que tú tienes Una necesidad económica Tienes que pagar algo La siguiente semana La colegiatura De alguno de tus hijos Y no tienes dinero Y que se aparezca Jesús Imagínate Y que estás hablando Con Jesús Y le dices Oye Jesús Pues préstame una dana No es como O sea Jesús puede hacer Algo más que eso Este hombre Ya pasó Tantos años Imaginándose De qué manera Dios hace las cosas Pero Por mirar Lo que le estaba pasando No se dio cuenta De lo que Dios Estaba haciendo Ten cuidado Porque eso te puede pasar A ti Como iglesia Que precioso es ver Otros ministerios Ver otras iglesias A mí me da mucha alegría Ver el proceso De cómo han podido Construir aquí Y levantar la iglesia Es muy bonito A mí me llena mucho de fe Si tú dices Es que la otra iglesia Mira Este No es un ejemplo La otra iglesia Tiene cuatro bautisterios Por ver lo que Dios Hace en otro lado Puedes ignorar Lo que Dios Está haciendo En tu iglesia Ten cuidado Las ovejas Se pueden quedar Ciegas y tuertas Aguas ¿Sale? Hay que honrar Lo que Dios Hace en otros lados Hay que admirar Lo que Dios Hace en otros lados Pero si tú No te das cuenta De lo que Dios Está haciendo Se te va a ir el tren Se te va a ir el tren Dios quiere usar tu vida ¿Sale? Ahora Siguiente diapositiva Dice Las ovejas Oyen su voz Las ovejas Oyen su voz Pasó algo muy precioso Hermanos Este hombre Está en medio De su dolor Y Jesús No lo rechazó Aunque le pidió Que él Lo sanara O lo ayudara Como él quería Jesús Si hizo algo En él Y pasó algo Muy bonito Hermanos Fíjate Dice la Biblia Que este hombre Estaba ahí Y le dijo a Jesús Jesús le preguntó ¿Quieres ser sano? Y su respuesta fue Es que Nadie me mete Al agua La respuesta Automática Que él dio Tenía que ver Con su frustración Y su dolor Ten cuidado De cómo entra Tu corazón Cuando oras No permitas Que frustración Dolor Tristeza Enojo Esté en ti Cuando tú Te presentes Delante de Dios Ora Jesús va a obrar Te lo aseguro Jesús va a hacer No de la forma En la que tú Lo esperas Pero Jesús Lo va a hacer Hay muchos Testimonios Hermanos Que podríamos En algún momento Compartirles Dios es Tan fiel Y hace tantas cosas Hermanos No tiene la menor Idea de todo Lo que Dios Puede hacer Pero no lo va a hacer Por el medio Que tú esperas Que lo haga siempre A veces pasa A veces no Ten cuidado En verdad Siento muy fuerte Ten cuidado De hacer eso No sé si les platiqué La otra ocasión Que pude venir Y predicar con ustedes Hace unos meses No sé si les platiqué Esto Pero hubo una niña Que estaba en nuestra escuela Y a ella lo operaron La niña tuvo una cirugía Y resultó que le encontraron Más órganos dentro A la chiqui Tenía más Órganos de más Es como si Dios Hubiera jugado operando Y le metió Todos los órganos Así como Tenía así Todo el revoltijo Hubo un accidente En la cirugía Y el doctor Le dijo A la mamá Si usted cree en Dios El doctor le dijo eso La mamá dijo sí Y el doctor le dice Es que Si hubiera tenido Los órganos Donde van Lo hubiéramos matado Te das cuenta Es como Dios En su soberanía En su omnisciencia Sabiendo que es mejor Para nosotros No le des consejos A Dios No le des consejos A Dios Él sabe Qué hacer contigo Él sabe Qué hacer Él es fiel Las ovejas Oyen su voz Y Le siguen ¿Te ha pasado Que no escuchas A Dios alguna vez? A mí me ha pasado Muchas veces Y quiero Que entendamos Qué está sucediendo Cuando no escuchamos La voz de Dios Miren Vamos a hacer Un experimento Digamos que yo estoy Hablando con ustedes Y de repente Yo empiezo Fíjense qué está pasando No aquí para allá Qué está pasando allá Y entonces tú hiciste Cuando Dios No habla fuerte Uno Quiere que te calles Dos Cuando Dios No habla fuerte Quiere que tú Inclines tu oído Dios siempre habla Nosotros no siempre Escuchamos A veces A veces Dios Va a susurrar A veces te va a decir Por ahí No Entiende Que no Quisiéramos Que Dios Nos dijera eso Pero a veces Dios dice No por ahí No por ahí Por ahí No por ahí Ya que pasó Te dije Que por ahí No Entonces Hermanos Como que Dios Tiene algo de mexicano En ese aspecto Pero Lo que quiero decir Es que Hermanos Mira Cuando tú Le susurras A alguien La otra persona Se acerca a ti Punto número tres Cuando la voz No es tan Perceptible Se provoca intimidad Porque dos personas Que están lejos Y que no se escuchan Lo que va a provocar Es que la persona Se va a callar Va a inclinar su oído Y si no Va a hacer esto Si te das cuenta Hermanos El silencio De Dios No significa Ausencia De Dios Dios es como un Dios es el gran maestro El buen maestro Y te aseguro Que un maestro Explica Enseña Habla Pero cuando Se examen No El buen maestro Sabe cuando callar Entonces Si en algún momento Tú En tu vida Dejas de sentir Esa voz del Señor Consejo número uno Chitón Tranquilo Haz memoria El Señor Te habrá dado Alguna indicación Antes En la predicación En el tiempo De la lectura El Señor Te ha hablado Al lado algo Que no habrás Hecho caso O Estás a prueba Pero entiende Que el silencio De Dios No significa No significa Ausencia de Dios Dios está Pero queremos Que su voz Este con nosotros Que el nos Grie Que el nos Nos tome De su mano Entonces hermanos Que es lo que Les quiero decir Este hombre No escuchó No escuchó No escuchó a Dios Porque su dolor Era más grande Que su anhelo De escuchar A Dios Si tu dolor Es tan grande Más grande Que ese anhelo De ser dirigido Por Él Te vas a quedar Ahí más tiempo Y el proceso Va a seguir El proceso Va a seguir Y hermanos En la Biblia Hay muchos pasajes Muchos pasajes Que nos dan Muchísima información En la Biblia Vamos a encontrar Que hay diferentes Personas Que viven Diferentes situaciones Pero siempre Dios termina Glorificándose Por ejemplo En Hechos de los Apóstoles Hay un momento Donde Pedro Es encarcelado Pedro era el líder De la iglesia Antes de que se levantara Pablo Pablo también fue un líder Pero Ahí nada más Estaba como Pedro Al frente Pedro es encarcelado Los discípulos No sabían que hacer Los apóstoles No sabían que hacer Y resulta que habían Matado a otro apóstol El capítulo Si no me equivoco Es Hechos 12, 13 Por ahí más o menos Resulta que Empieza con El encarcelamiento De Pedro La muerte de un apóstol Y la iglesia Perseguida por Roma ¿Cómo va empezando El capítulo? Horrible Más adelante dice Pero la iglesia No cesaba Adorar día y noche ¿Y sabes cómo Acabó el capítulo? Pedro liberado La iglesia Vivada Y el hombre Que los perseguía Muerto ¿Te das cuenta? Dios hace Tantas cosas Tantas maravillas Pero siempre que Dios Quiere hacer misericordia En la vida De alguien Dios lo va a invitar A orar Han visto los pescaditos Que hay Los tiburones Y tienen algunos pescaditos Esos animales Comen de lo que Le queda al tiburón No tenemos que ser Como esos pescaditos Tú tienes Al Espíritu Santo Y puedes acercarte A Dios Puedes orar A Él El mismo Espíritu Santo Que tiene el pastor Lo tienes tú Jesús lo dio Tú puedes orar Tú puedes clamar Tus oraciones Pueden ser escuchadas Pero recuerda Si como ovejas No escuchamos Y si como ovejas Nos cejamos Por lo que nos está pasando Definitivamente Nuestra condición Siempre va a ser La misma Y el ser humano Siempre tiene Algo que decir Y lo vemos Desde Génesis Y eso es muy lamentable Adán y Eva Pecan delante de Dios Y Dios le dice Al hombre ¿Por qué comiste eso? ¿Y qué dijo Adán? La mujer ¿Yo qué? La mujer ¿Qué me diste? Llega con la mujer Eva ¿Qué pasó? Pues la serpiente Me engañó Y me dijo que ¿Sabes qué es lo peor? Llega Dios Con la serpiente Y la serpiente Fui yo ¿Te das cuenta? No pongas pretextos Si algo no está sucediendo Pídele al Señor Sabiduría Señor ¿Qué tengo que hacer Para que esto pase? Señor ¿Qué tengo que hacer? Y si esto que estoy orando No lo recibo Fortaléceme Ayúdame a que pueda Permanecer en ti Señor En verdad Son oraciones Que duelen hermano Pero Son necesarias Son oraciones Que todos nosotros Tenemos que Vivir como seguidores De Jesús Jesús estaba En el monte De los olivos Y él sabía Lo que venía allá Y entonces Jesús lo que hizo Fue Exponer lo que había En su corazón Exponer la preocupación Que él tenía Pero dijo Sea tu Voluntad Señor Ora sí Ora de esa manera Hermano Y te aseguro Que Dios va a orar De una forma Preciosa En tu vida En lo que estés orando ¿Qué te parece Si oramos hermano? Vamos a orar Pero Fíjate bien Antes de que empieces Con un pliego Petitorio Vamos a entender Que Este ciego Tenía No muchas peticiones Tenía solo una Aún una sola Petición Mal Encausada Es muy dañina Para nosotros Entonces ¿Qué te parece Si primero Pedimos sabiduría Para pedir a Dios Y ahorita Vamos a orar Ahora con esto Que estoy diciendo No quiero desanimarte Dios conoce Y Dios obra Hermanos Hermanos Está sentado En un lugar Que es resultado De un milagro De Dios Esto es un milagro De Dios Esto no pasa Ahí estamos En el Face Tengo el Paz Agregado Y de repente Veo la noticia De que ya tiene Un lugar Para atender A personas Que están batallando Y hermanos Eso no pasa Es Dios Es un milagro Y si tú dices No Pues es que Pues qué bueno Que el pastor Está trabajando Qué bueno Que los hermanos Ahí están Pues debería haber Alguien que hiciera Hermano Dios te está llamando A ti No hay ministerio Del que ¿Cómo lo digo? Del que organiza Y no trabaja Hermanos Es que yo creo Que igual Si hacemos Hermanos Dios te está Invitando a participar Dios te está Inquietando a ti También Hermanos Deja de orar Por un milagro Que eres tú Hermanos No sé que Haya necesidad En la iglesia Pero Y si dejan Orar Para que Dios Le responda Como ustedes Creen que va a responder Y si mejor Le dicen Señor Que quieres Que haga yo Te aseguro Que va a pasar Algo más Fuerte De lo que ha Pasado Te lo aseguro Vamos a orar Sale Vamos a orar Señor Reconocemos Que no tenemos La capacidad De dirigir Nuestras propias Vidas Señor Ni siquiera Aquel Que conoce Toda la Biblia Que le ha estudiado Profundidad Ni siquiera Señor La persona Que tiene Más años En el evangelio O ministerio Tiene Más sabiduría Que tú Señor Nosotros Somos personas Que no entendemos Y muchas veces No comprendemos Que es Lo que tenemos Que hacer Señor Te rogamos Por favor Señor Que tu Espíritu Santo Nos dirija Jesús dijo Que convenía Que él se fuera Que viniera El otro Consolador Que viniera El Espíritu De verdad Aquel Que daba Testimonio De Señor Queremos Que tu Espíritu Santo Nos direccione Que sepamos Que hacer Señor Mi Dios Y en esta hora Quiero pedirte Por favor Por la vida De mis hermanos No sé Qué procesos Estén pasando No sé Qué situaciones Estén viviendo Lo que sí sé Es que tú Los estás Llamando Señor Hacemos A un lado Señor Nuestras cargas Nuestras preocupaciones Hacemos A un lado Nuestras necesidades Hacemos A un lado Aquello Por lo que Tanto estamos Orando Por lo que Tanto hemos Llorado Delante De tu presencia Lo hacemos A un lado Señor Y mi Dios Antes de que Las cosas Sucedan Hoy yo digo Amén Que así Sea tu voluntad Señor Señor Si en algún momento Tu voluntad Nos va a provocar Dolor Nos va a romper Una pierna Como a esas Ovejas Que así sea Señor Pero sabemos Que es para Bien de nuestra Alma Señor Padre en el Nombre de Jesús Queremos pedirte Por favor Que nos perdones Que podamos Ser sabios Que nos permita Ser entendidos En lo que quieres Que hagamos Señor No queremos Darte consejos De como hacer Tu trabajo Señor Perdónanos Porque muchas veces Nuestras oraciones No muestran Fe No insistencia Y necedad Muchas veces Señor Enséñanos A permanecer En oración Señor No permitas Que dejemos De orar Señor Permite por favor Que seamos Entendidos En el gran valor Que la oración Tiene Señor Hoy sabemos Que cuando Tú quieres Hacer una grande Misericordia A tu pueblo Lo haces A través De la oración Tú los invitas A orar Señor Inquieta Mis hermanos Señor Despiértalos Incluso Señor Si ellos están Durmiendo en sus Casas Señor Y no han orado Despiértalos Incomódalos Señor Hasta que puedan Entender Señor Que necesitan Doblar sus rodillas Delante de ti Señor Haznos entender Tus caminos Señor Por favor Por favor Señor Mi Dios Ponemos delante De ti Nuestras necesidades Pero no ponemos Nuestros ojos En nuestras necesidades Ni en como Tú podrías Hacer las cosas Señor Ponemos nuestros Ojos En ti Señor Porque si Te tenemos A ti Señor Tenemos Todo Señor Tú eres Todo Señor Y ahora Comienza a orar Tú Expon tu corazón Y si estás Pasando alguna Necesidad Alguna situación Difícil Algún proceso Levanta tu voz Y empieza a orar A Dios Entrégalo Tal vez te quedas Sin trabajo O tal vez Económicamente No está bien La cosa Tal vez Tienes algún Familiar enfermo Entrégalo Pídele al Señor Pídele que te guíe A soltar Todo Por favor Señor Haznos personas Sabias Enséñanos Señor Escucharte Enséñanos A ser obedientes Señor Enséñanos A hacer lo que nos toca Señor Por favor Mi Rey No queremos ser Como este hombre Del estanque Que Ya tenía Una cama Ahí para Permanecer En su miseria Señor Yo no quiero Quedarme Pasmado Señor En mi dolor En mi tristeza En mi agonía En mi ansiedad Señor Por favor Danos la sabiduría Danos la dirección El entendimiento Jesús le dijo ¿Quieres ser sano? Jesús dijo Levántate Toma tu camilla Y anda Para recibir Algún milagro Muchas veces No tenemos que esperar Tenemos que andar Camina en fe Camina en el Da pasos firmes Si tu familia No Aún no conoce Del evangelio Camina en fe Ora por ellos Predícales Sé testimonio Sé testimonio con ellos Sé una Biblia viviente Camina en fe Anda Te aseguro Que Dios va a orar Señor Te doy las gracias Porque nos Permites Acercarnos Delante de ti Y en medio Señor De nuestras dificultades Hoy podemos poner Nuestros ojos En ti Señor Gracias Señor Porque cualquier cosa Que me permita Verte a ti Es una bendición Gracias Señor Porque cualquier proceso Que me permita Doblar mis rodillas Señor Sé que viene de ti Señor Aunque sea duro Y sea complicado Señor Hago a un lado Cualquier virtud Que pudiera tener Y quiero ser Total Dependiente De ti Señor De tu voz De tu dirección De tu palabra Señor Te lo rogamos Por favor En el nombre Precioso de Jesús Amén Amén Que Dios les bendiga Mucho hermanos Gracias al Señor Por su palabra Y sabemos Que el es bueno El es bueno Amén 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 Gracias por ver el video.